...en la provincia de Buenos Aires, pero el conflicto no está resuelto, por eso que la expectativa está puesta en el encuentro técnico-salarial que se va a desarrollar en la jornada de mañana en la gobernación en La Plata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a una reunión a directivos de los gremios docentes para alcanzar una solución. En tal sentido, Daniel Salvador se refirió al tema. No hay ninguna duda que el único camino es el diálogo, la posibilidad de cosas que el gobierno desde un primer momento ha estado dispuesto, hemos hecho convocatorias, se han hecho reuniones, otras lamentablemente se tomó la decisión de concurrir a un paro antes de dar la posibilidad de intercambiar argumentos y propuestas. Ahora el martes hay un nuevo encuentro, tenemos la expectativa de que pueda haber una solución, el gobierno ha mostrado su mejor predisposición con una propuesta sinceramente innovadora que es atar el salario a la inflación, lo cual le da la garantía de que no va a perder valor. Y bueno, nosotros teníamos expectativa que eso, más allá de que se mantenga un reclamo, en todo caso a recomposición anterior, pero que eso habíamos entendido que iba a ser una propuesta que iba a caer muy bien. Por otra parte, la secretaria gremial de ZUTEBA, María Laura Torres, habló de la expectativa con la que van a este encuentro y la idea firme de darle una solución al conflicto para que puedan empezar las clases. Nosotros necesitamos, pero no nosotros los docentes, los alumnos, los padres y los docentes necesitamos que la escuela vuelva a tener clases. Hoy está en manos de la gobernadora Vidal y esperemos que mañana la propuesta resuelva un conflicto que no se debería haber comenzado porque se debería haber discutido, vuelvo a decir, en el mes de enero y de febrero, fue decisión de ellos de no hacerlo así.